Música Breves del espectáculo, Angela Aguilar conquista con fotografías de época el secreto de su outfit para que se le vea bien. Hola, les comento que no cabe duda de que Angela Aguilar se está convirtiendo en una estrella en toda la extensión de la palabra y es que a sus cortos 18 años, la nieta de Flor Silvestre ya goza de una posición privilegiada en el género de la música regional mexicana. Además de que cuenta con una gran influencia en redes sociales, al grado de tener más de 8.8 millones de seguidores en Instagram, donde regularmente comparte imágenes de su trabajo como cantante o de su estilo de vida. Recientemente, la intérprete de Ahí Donde Me Ven se dejó verse como una estrella digna del cine de oro mexicano y es que la famosa hija de Pepe Aguilar logró conquistar a sus millones de fans con unas fotografías al estilo de los años 30 y 40, con un look bastante parecido al que alguna vez llevaron celebridades de la talla de María Félix, Silvia Pinal y Marga López. En las imágenes en blanco y negro, Angela Aguilar luce un discreto vestido negro con el cabello recogido de manera similar a como se utilizaba en la época del cine de oro mexicano, hecho que llevó a muchos de sus seguidores compararla con las divas de aquellos años. Para acentuar el tono de nostalgia, la intérprete añadió un pie de página en el que se lee la frase Nunca volverás a Loma, que es un reconocido tema de Juan Gabriel, el cual algunos de sus seguidores le pidieron que lo cantara. Angela Aguilar siempre logra conquistar con sus outfits, por lo que en una ocasión la cantante dio un tip de cómo lograr un outfit perfecto. Aunque en forma de broma, Angela se mostró que cuando carga una playera amplia, lo que hace es ponerle una pinza por el lado de atrás y a la vez haciéndole un nudo y así logra que la prenda le quede justo, convirtiéndolo en un drop-top. A través del video, algunos fans se tomaron en serio el consejo de la cantante, mientras que otros le siguieron con la broma, por lo que escribieron Ya me vi caminando todos los días por la calle con una pinza en la espalda. Gracias por el tip, empezaré a usar mi ropa así para mis videos de TikTok. Buena idea, así la pinza en mi Filipina. ¿Cómo sin las pinzas luces espectacular? comentaron sus fans. Y bien, ¿tú qué opinas del nuevo post de Angela Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.